Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a Global TV. Yo soy Leslie Soltero y es un placer que nos acompañe en el día de hoy, que también se encuentra con nosotros la maestra en ciencias, Tania Molleda, para platicarnos respecto a los tipos de fraude alimentario. Así que acompáñenos durante esta transmisión, durante la cual usted también puede hacernos llegar sus comentarios o más preguntas a través del chat que está activo y nosotros trataremos de contestar todas sus dudas de la manera más oportuna. Bienvenidos, esto es Global TV. Como les comenté, ya está con nosotros aquí en el estudio lista, Tania Molleda, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, muchísimas gracias, ya sabes, con todo gusto. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, para empezar hablando del tema que vamos a dedicar el día de hoy, pues platícanos un poquito de historia. ¿Desde cuándo existe el fraude alimentario o se tituló como tal? Bueno, la verdad es que tiene muchísimos años y uno de los primeros asomos es en la Antigua Roma y en inclusive esto precisamente empieza con los vinos. Cuando se dan cuenta que los vinos pueden ser fraudulentados. ¿Qué pasó? Hay una pequeña historia que habla acerca de un rey. Generalmente a los reyes se les tenía que pagar algún tributo y en alguna de estas lugares a este rey se le iba a pagar el tributo, pero entonces se le debía de dar el mejor vino de estos... De la tierra. Exactamente. Entonces, todas las personas en esa ocasión dijeron, ah, y si no doy vino y doy agua. Y entonces resultó que el mejor vino lo iban vaciando hasta que llenaban una tinaja muy grande de todos los vinos del pueblo. Entonces, cuando llegan con este rey, él prueba el mejor vino mezclado. Supuestamente. Exactamente. Pero ¿qué crees? Todos habían tomado la misma decisión. En vez de usar el vino, habían puesto agua. Y entonces el rey reflexiona y decía, guau, qué maravilla. Ahora el vino sabe a agua. Fue una de las primeras ocasiones que se dieron cuenta, pues, que la gente era muy vulnerable a provocar este tipo de fraude. Pero viene más o menos, vamos a ver esta información que van a ver en su pantalla, aproximadamente del siglo XII. Ah, ya bastante. Sí, definitivamente. Siglo XII, el rey de Juan de Inglaterra empieza a promulgar penas precisamente por la adulteración de vino. Y esto se vino a lo largo de 1793, 1820. Pero hay una persona importante que sale a relucir, un Frederick Akum, que es el primero en dar alarma sobre la adulteración de alimentos. 1793, date cuenta, más de 300 años que está esto dando vuelta. Sin embargo, es tan antiguo, pero la práctica últimamente ha tomado nuevas perspectivas porque se han visto implicados algunas situaciones de alarma en alimentos, no solamente al fraude. Si tú lo sabes o has oído, por ejemplo, la leche, no sé si te tocó en alguna vez, había lecheros y decían que era leche bautizada, ¿verdad? Porque le echaban leche y agua. Entonces, a eso le decían, pues, la leche que era bautizada y era un tipo de adulteración. Sin embargo, mientras fuera con agua limpia, no tenía una consecuencia mayor. Al fin y al cabo es fraude y se ha venido dando a lo largo de toda la historia. Entonces, 1820, esta es una de las fechas que menciono. Se empieza a dar un auge en los vinos falsificados. 1822 es un dato que tenemos. ¿Qué pasó? Se empieza a dar tanto el auge de vinos falsificados o bebidas falsificadas, inclusive cerveza, que la gente empezó a tomarle gusto a lo que era falsificado en vez de lo que era auténtico. Entonces, también se empiezan a promulgar leyes. Y la primera ley de adulteración la da el Reino Unido en 1860 para evitar esto. Después viene una fundación de analistas y ya viene para que empiecen a checar qué tipo de análisis se pueden hacer para evitar el fraude o evitar la adulteración. Y en 2009 la FDA viene derivando un caso que es por donde se detona todo el inicio de los alimentos. Es el caso de la melamina en alimentos para leche, para niños, que tuvo consecuencias, la muerte de algunos niños porque el fraude provocó a través de una contaminación con una proteína que no era de la leche, trataban de aumentar el valor proteico. Era una proteína, se llama melanina, plástica por decirlo, usan para hacer plásticos, imagina esto. Y la pusieron a la leche. Resulta que los recién nacidos, pues, su hígado y su riñón fueron afectados. Hubo muchísimos niños afectados en China por esto y algunas pocas muertes. Detonado de eso, entonces la FDA empieza a promulgar reuniones para que se empiece a controlar cuando puede existir un tipo de consecuencia de la inocuidad de los alimentos por parte del fraude. En 2011 se promulga la ley de modernización FISMA que trae involucrado lo que es adulteración o fraude, evitar esto. Y junto con la Unión Europea en el 2017 se dan medidas también concretas, pues, para seguir procurando el cuidado de alimentos. Actualmente la mayoría de los esquemas de certificación lo piden como una medida de control que tú tengas implementado un plan de fraude en alimentos. Así viene la historia. Ahora sí que ya nos diste toda la cronología del fraude alimentario, cómo se estuvo estipulando a lo largo de los años, cómo lo fueron, pues, no descubriendo, pero sí como cada vez se fueron haciendo más astutos para realizar este tipo de fraudes. Pero yo sé que hay dos tipos de fraude alimentario, si los podemos catalogar de esta manera, algunos que son intencionales y otros que son involuntarios. Suena muy sencilla la diferencia, pero ¿puedes platicarnos a profundidad esto y darnos algunos ejemplos? Sí, en general el fraude, como bien lo mencionas, es intencionado o involuntario. En el caso de lo que es fraude alimentario, la FSI, nos enfocamos únicamente al intencionado, pero vamos a ver algunas de las características del involuntario. En alguna ocasión puede ser una práctica que no es consciente, es decir, que tú no estás consciente de que estás provocando el fraude, una manipulación indebida. Esto puede ser, por ejemplo, una fábrica que produce alimentos, esta fábrica puede fabricar una línea con alérgenos y una que no tenga alérgenos, pero si algún día por error algunos de esos alérgenos caen en otra línea, pudiera ser un fraude no intencionado. Entonces, no hay un dolo, no estás buscando una intención. El producto es no legítimo, no es real, pero sí está afectando su autenticidad, como mencionas. Entonces, puede ser que no declares el alérgeno, pero porque realmente lo desconocías. No hay una intención. Aunque las consecuencias, me imagino, deberían de ser las mismas y quizá las sanciones también deberían de ser las mismas una vez que es descubierto este fraude, sea intencional o involuntario, ¿no? Efectivamente. Las consecuencias a la salud, pues, va a ser las mismas. Alguien que sea delicado hacia el consumo de alérgenos, de este alérgeno, el cual no venía notificado, pues, va a tener un efecto en su salud y pues hay consecuencias, ¿no? El otro lado es el intencionado. ¿Qué es el que la GFSI está interesado y todas las personas? Porque hay unas características importantes. Es una práctica deliberada, es decir, lo quiero hacer. No es que, ah, imaginaba que no. Fue sin querer. Exactamente. No, lo estoy haciendo con toda la intención de hacerlo. Exactamente. Deliberada, quiero hacerlo. Hay una cosa, compromete la veracidad del producto. Otra de sus características es que puede ser una, o principalmente pueden ser adulteraciones de materia prima, ¿sí? Ok. También tiene las características de ser falsificación, o sea, quieres engañar a alguien. Hago pasar un producto como una cosa cuando en realidad no lo es. Te estoy diciendo que este producto es 100% carne de res y te estoy poniendo una parte de cerdo, por dar un ejemplo. Es correcto. Ok. Sí. También puede ser imitación. Quieres parecerte a algo, pero no eres, ¿no? Ok. Entonces, también implica imitación sobreproducción, desviaciones de producto. Es decir, en ocasiones hay fábricas que dicen, ah, se me pasó, lo tenía contemplado para un sector, pero no. Entonces, lo desvían y lo venden por otro lado. Aunque sea un producto auténtico, pero no es el canal. Lo venden en otro país, en otras características. Entonces, esto también puede ser considerado fraude. Robo y por último el mercado negro. Ok. Bueno. Entonces, vamos a enfocarnos a ese fraude que es intencionado. Ajá. El que sí va con dolo. Exacto. Y hablando justamente de fraude alimentario, hay dos términos que me encantaría que nos platicaras a qué se refieren y sus diferencias. Uno de ellos es el riesgo y la otra la vulnerabilidad. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Cómo se parecen y cómo se diferencian entre ellos? Bien. Riesgo y vulnerabilidad. Algo de lo que es importante hacer notar es que en fraude alimentario vamos a hablar de vulnerabilidades. En inocuidad alimentaria hablamos de riesgos. ¿Por qué hablamos de vulnerabilidad? Un riesgo es algo probabilístico que puedes estar determinando porque sabes que con cierta frecuencia ocurre o volverá a ocurrir y tienes datos que lo sustentan. Nosotros, por ejemplo, en inocuidad sabemos que una salmonella en un pollo puede ocurrir de manera natural por el ambiente donde se está dando y entonces caes en el análisis de que pudiera llegar a ser que traigas salmonella. Y bajo esa premisa colocas las medidas correspondientes para evitar que cuando traigas salmonella no contamina el producto final. ¿Sí? Ahora, nos vamos para fraude alimentario. Es vulnerabilidad. No puede ser evaluada de forma probabilística. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el fraude evaluado? Porque yo no sé si tú traes la intención de fraudulentarme o no. Si no eres adivino. Entonces, depende de la voluntad de un acto intencionado y eso no puedes medirlo. No hay una forma que tú midas la intención de esa persona, toma la intención de esa a que cometa un fraude. Entonces, por eso se llama vulnerabilidades y se determina por qué no es probabilístico. En caso de riesgo sí puede ser probabilístico. En vulnerabilidad solamente depende de la motivación y de la oportunidad. Pero déjame decirte algunas de las características del fraude alimentario. Ok. Este fraude alimentario prácticamente es un acto. Este es un acto, ¿no? Que tiene dos características. Es intencional y es deliberado. Ok. Donde puede ser sustituido, también puede ser adicionado, alterado o tergiversado el producto, alimento o lo que quieras. Ya sea un alimento, materia prima, producto terminado, un etiquetado inclusive o la información o declaración. Ok. ¿Sí? Con la consigna de que hay un beneficio monetario, una ganancia económica en el fraude alimentario. Esto es de entrada. Como consecuencia en ocasiones, el fraude alimentario tiene efectos en la salud, como te comentaba en el caso de la melanina. Entonces, esta es nuestra definición prácticamente de fraude alimentario. Intencional y deliberado con los actos que te comento. Sustitución, adición, tergiversación o alteración. Y nos determina algún cambio en algún alimento o en sus características que me va a dar. Dinero. Perfecto. Oye, está muy interesante el tema. Me parece que hay muchos datos que hay que abordar aún. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa comercial. Pero antes de ella, vamos del otro lado del estudio, donde está nuestra compañera Cassandra Navarro, con más información al respecto y tips para que las personas de las organizaciones eviten el fraude alimentario. Adelante, Cassandra. Claro que sí, Leslie. Un placer estar nuevamente con ustedes. A continuación, te comparto unos tips para detectar los tipos de fraudes que pueden estar presentes en tu proceso. Recuerda que el fraude puede estar presente de muchas formas, pero es generalmente visto como un acto deliberado e intencional que tergiversa un producto alimenticio para engañar al consumidor con fines de lucro, como la dilución, la sustitución, ocultamiento, falsificación, mejoras no autorizadas, etiquetado indebido, mercado gris o producto robado. Uno. Verifica la autenticidad de las materias primas que utilices en tu proceso, que puedan estar sujetas a algún tipo de fraude alimentario. Dos. Resguarda evidencia bibliográfica de las investigaciones realizadas por tipo de fraude para tus insumos, productos y materias primas. Tres. Obteniendo proveedores confiables. Cuatro. Calibración y mantenimiento adecuado a tus equipos. Cinco. Siguiendo las buenas prácticas de manufactura de tu sector. Seis. Previendo decapacitación y entrenamiento adecuado a tus empleados. Siete. Proporciona información clara a los consumidores a través de las etiquetas confiables. Y por último, reportando cualquier sospecha, inquietud a las autoridades pertinentes. Espero que estos tips te sean de gran ayuda para tu organización, ya que el fraude no solo puede llevar a los consumidores a pagar más por un producto, sino que también puede representar un problema de salud para los consumidores. Vamos contigo, Leslie. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Cassandra, por esta información tan valiosa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero durante este momento usted puede pensar la respuesta correcta a nuestra pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Qué fraude alimentario sería agregar metanol al vino? Como opción A está la dilución, como opción B sustitución o como opción C el ocultamiento. Vaya pensando la respuesta correcta y regresando sabremos cuál de estas tres opciones es la verdadera, la correcta, que responde a nuestra pregunta del día de hoy. Corte y regresamos a Global TV. ¡Quédate en casa y aprende con Global Standards! Aprovecha este tiempo para impulsar tu crecimiento profesional con la amplia variedad de opciones en línea que tenemos para ti. Contamos con más de 8 mil minutos de conocimiento gratuito en los programas de Global TV disponibles en nuestro canal de YouTube, donde también encontrarás nueve documentales sobre la historia y desarrollo de los estándares internacionales, además de seis conferencias con expertos técnicos en distintos sectores, 350 artículos de blog especializados, 14 ebooks y 18 infografías de acceso gratuito para entender a detalle normas y metodologías. Especialízate con cuatro cursos online reconocidos a nivel internacional disponibles a precio especial y con 18 cursos virtuales que impartiremos en vivo apegados a nuestra agenda convencional, que cuentan con los sellos internacionales tal y como si estuvieras en nuestras salas de capacitación. Visita globalstd.com y encuentra todo lo necesario para capacitarte en sistemas de gestión desde tu hogar. Como organismo de certificación internacional, aseguramos que las empresas que cuentan con alguna certificación emitida por Global Standards cumplan con los estándares más altos de calidad de acuerdo a las exigencias y necesidades actuales y futuras del entorno. Global Standards. Contribuimos en la creación de un mundo confiable. Únete a la comunidad que comparte conocimiento. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe en tu correo la programación de Global TV, noticias, promociones e invitaciones especiales. Haz clic en la etiqueta superior de este video o visita nuestra página web. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del Noreste. Pacífico. Centro. Bogotá. Santiago y Caracas. Buenos Aires. Global TV. Compartiendo conocimiento. Ya estamos de regreso aquí en Global TV. Seguimos platicando respecto a los tipos de fraude alimentario. Y antes de hacer la pausa comercial, nos quedamos con la pregunta del día de hoy. Usted tuvo la oportunidad de pensar qué opción era la correcta. Nuestra pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué tipo de fraude alimentario sería agregar metanol al vino? Como opción A está la dilución, como opción B la sustitución y como opción C el ocultamiento. La respuesta correcta sería la opción A, la dilución. ¿Por qué, Tania? Platícanos por qué esa es la opción correcta. Bueno, prácticamente vamos a verlo un poco más adelante. Pero estamos utilizando un líquido para adulterar otro líquido que no es de la naturaleza principal o del valor. Estamos bajando el valor del producto utilizando algo de menor valor. Entonces dilución tiene ese efecto. Estábamos hablando de los tipos de fraude alimentario y veíamos la vulnerabilidad en el fraude alimentario. Que a veces no podemos medir qué tan vulnerable valga la redundancia o qué tanta intención tenga una persona para ahora sí que agredir nuestro alimento o fraudear nuestro alimento o nuestra producción. Sin embargo, quisiera saber cuál es el primer paso que tienen que dar las organizaciones pues para mitigar este fraude, para que no ocurra. Quizá no podemos medir qué tanta intención tengan las personas que nos rodean o rodean nuestra producción, pero ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué tenemos que hacer las organizaciones para que no pase? Sí, prácticamente lo primero que una organización tiene que hacer es asomarse al horizonte y a eso se llama escaneo del horizonte. Es un término que ya se usa actualmente. Hay organizaciones que se dedican precisamente a vender este tipo de plataformas donde tienen información de todos los potenciales fraudes. Entonces, a eso se llama escanear el horizonte y te vas a dar cuenta porque es buscar y analizar información sobre las amenazas, oportunidades y tendencias. Es decir, ¿cómo está el mercado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo yo identificar que puede existir la probabilidad de un fraude en un alimento? Es importante y antes de pasar al ejemplo, identificar que cuando existe un fraude, puede ser que yo organización no estoy generando el fraude, puede ser que mi proveedor está haciendo fraude y yo estoy siendo la víctima de este fraude como organización. O puede ser que yo como organización esté involucrado en el fraude y esté fraudulentando al consumidor. Entonces, lo que es el fraude alimentario va más allá solamente de mi cancha. La mayoría de los programas de inocuidad de los alimentos de las organizaciones solamente se enfoca a la cancha de la organización. En fraude alimentario no podemos quedarnos hasta ahí. Tenemos que ir hacia los extremos. Vamos hacia atrás con nuestros proveedores y vamos hacia adelante con nuestros distribuidores. No puede, el programa es amplio, ¿sí? Entonces, cuidemos ese efecto porque a veces dejamos de ver lo que proveedor puede estar haciendo y tú, no, pues yo no sabía que estaba fraudulentando, pero ¿qué crees? Si tú no te asomas del horizonte de ese proveedor, entonces no estás seguro si puedes ser víctima de un fraude. Y eso es lo que estás buscando, que analices la vulnerabilidad que tienes a que alguien más también te cometa un fraude. Claro, porque al final tú también eres parte de, al no verificar que tu producto que te están vendiendo como materia prima sea inocuo, pues bueno, ahí también tú metiste la pata. Exactamente. Entonces, bueno, un ejemplo de que quiero dar en este escaneo del horizonte o identificación del horizonte es un cambio climático. Si existe un cambio climático, tú dices, oh, ¿qué impacto puede tener para mí? Ah, bueno, pero tú vendes especies, ¿verdad? Compras especies para tus productos. Entonces, existe el cambio climático. Esto te tiene como consecuencia una pérdida de cosecha. De la pérdida de cosecha se te van altos precios. Y por último, hay una actividad frauduleta en el sector. ¿Por qué? Porque ellos fabrican o cosechan el producto que tú estás creando. Entonces, tienes que hacer un escaneo de cómo está todo el ambiente en tu organización. Híjole. ¿Y qué propicia un fraude alimentario? Quizá no podemos revisar o medir, como tú nos dijiste, pues qué tanta intención exista, pero qué es lo que propicia un fraude. Sí, definitivamente. Son dos cosas. La oportunidad y la motivación. Y vamos a ver de qué se tratan estas dos cosas. Primero, la oportunidad. La oportunidad es un análisis de la vulnerabilidad de la actividad criminal. Es decir, ¿qué tan fácil es? Y voy a poner el ejemplo de una puerta. O sea, si tú estás la puerta cerrada, no tienes oportunidad de entrar. Si la ves medio abierta, pues puedes meter inclusive el pie. Si está completamente, puedes entrar. Es una oportunidad. ¿Cómo va la situación? Y depende más bien del proceso. ¿Qué tan fácil es que pueda existir esa vulnerabilidad? La otra es la motivación. Existen personas que pueden cometer el fraude respecto a un ingrediente porque algo los motiva. Pero esto está del lado del perpetrador, ¿sí? Una está del lado del proceso o del producto y el otro está de quien perpetra lo que es el fraude. Y interesante que nuestro fraude, en otras ocasiones te dije, mencione los proveedores, pero el fraude también puede pasar en nuestra propia organización y también tenemos que abrir los ojos. ¿A quién dentro de la organización pueden fraudulentar? Entonces, puede ser que quieran fraudulentar a la gente de compras, pueden decirle, oye, o el de compras diga, mira, ¿quién me puedo ganar? Si yo meto otra materia prima de menor valor, pues yo la compro, me quedo con el dinero. Recuerda, esto es lo importante en fraude. Hay alguien que se va a ganar algo, meto una de menor valor y se fabrica el producto de la misma manera. El chiste es que a veces cuando hacen ese tipo de cambios, no están conscientes que lo que están fraudulentando el producto pudiera tener un impacto en el nocuidad del alimento y enfermar a alguien. Qué delicado. Sí. Entonces, mira, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, oportunidad. Pensemos en tu refrigerador. Ok. En el refrigerador hay una pizza y una soda, ¿no? Y ya estás a punto de consumirla. Bueno, si está abierta y no ves nadie por ahí que esté cuidando esa pizza y esa soda, entonces te la comes. Y es porque dices, ah, pues estaba aquí libre, no pasaba nada. Tuve la oportunidad de comérmela. Nadie me dijo que no. Ajá. Y entonces, puede ser que también tengas la pizza y la soda ahí, pero esté cerrada y empaquetada en un paquetito cerrado. ¿Cuál es la oportunidad? O sea, tú dices, ah, como que tiene dueño, no me la voy a comer, ¿no? Sí, claro. Entonces, está ahí, la oportunidad está mitigada porque tiene un empaque, tiene una medida de control. Y dices, bueno, si estuviera abierta, le saco una rebanada y me la... Como lo que sea, pero está cerrada y tienes ello, entonces dices, bueno, no me la puedo comer, cerrada. Ok, del otro lado en la motivación, puede ser que yo venga súper hambreado y a pesar de que me pongas todas las limitaciones en el empaque, yo tengo mucha hambre, ¿no? Y voy a abrirla y me voy a comer la pizza y la soda, ¿sí? Pero también puede ser que yo acabo de ir a un buffet y vengo a sacar de comida. Y entonces, aunque vea abierta la soda y la pizza, yo no la voy a pelar. Y yo no voy a ver que es una oportunidad para consumirla. Aunque exista la oportunidad, no hay motivación porque yo ya vengo... Llena. Llegadita del buffet y llena. Exacto. Entonces, eso es con lo que hay que jugar en la identificación de los tipos de fraude. ¿Qué puede ser la motivación que puede provocar el fraude y qué tan oportuno es el proceso como para que se cometa el fraude? Perfecto. Abierto, cerrado y hambre o lleno. Claro. ¿Sí? En la pregunta del día, Tania, platicábamos un poquito ya de los tipos que hay de fraude alimentario. La dilución, la sustitución, pero tú nos puedes ampliar un poquito qué tipos de fraude alimentario existen y cuáles son sus características, por favor. Sí, así vamos a ir viendo cada uno. Bueno, primero, empecemos en general. Total son varios tipos y a veces se pueden nombrar de la misma manera. Entonces, vamos a hacer esa clarificación de qué se refiere cada uno de ellos. Empezamos con dilución. Te voy a decir todos en lista. Sustitución, ocultamiento, falsificación, mejoras no autorizadas, etiquetado, incorrecto o erróneo, mercado gris, producto robado o desvío. Ese todo en un último elemento. Comenzamos con dilución. Dilución es mezclar, como te decía, un ingrediente líquido de alto valor o del valor que tenga con uno de menor valor. Un caso práctico es lo que decíamos en el ejemplo. Del vino. El vino con metanol. O sea, el metanol es muchísimo más barato y entonces dicen, ah, pues lo he hecho, aumenta el volumen. Y entendemos que esto tiene una implicación a la inocuidad porque puede dejar ciego a una persona. Claro. Entonces, ahí es donde dices, oye, ¿adulteralo? No, no lo adulteres, pero si lo vas a adulterar, adulteralo con algo que no cause daño. No estoy diciendo que no estoy fomentando la adultera. No, pero es que la verdad, al final no se piensa en la inocuidad del mismo alimento que no le vaya a provocar un daño a la persona. Más allá del beneficio económico que pueda tener quien esté provocando el fraude, al final el consumidor es el que paga los platos rotos. Definitivamente. Ok, entonces la leche que te comentaba es un caso muy práctico de dilución. El aceite de oliva comúnmente lo adulteran con otro tipo de aceite, es aceite de girasol, y entonces lo venden como virgen. Y entonces este producto, pues cambia su valor. Realmente le estás metiendo más líquido, pero la característica es que es un líquido adulterado con otro líquido. El siguiente es sustitución. Sustitución es reemplazar nuevamente, total o parcialmente, un ingrediente de alto valor con otro de menor valor. Y tú dijiste hace rato el ejemplo, es la carne de res mezclada con otra carne. Carne de cerdo, carne de caballo, se ha dado también, y mencionó porque son comúnmente utilizados estos tipos de fraude. Carne de res, carne de caballo, inclusive carne de animales pequeños como tipo roedores, es sustituido por este, y te lo venden como carne de res, ¿no? Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué otro fraude hay? Ok, ocultamiento. Ocultamiento es encubrir la baja calidad o el incumplimiento de requisitos legales. ¿Qué pasa con esto? Estás escondiendo que algo fuera bueno, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, hay bebidas alcohólicas que tú consideras que son buenas, pero en realidad están ocultando un defecto con alcohol, otro tipo de metanol, otro tipo de sustancias. Inclusive, en ocasiones colocan saborizantes a los jugos. Los jugos no son del todo producto, ¿cómo te diré? De la fruta, sino solamente mezclas de una sustitución. Hay un jugo que se identificó, que también estaba ocultando defectos. Quitaban, o sea, estaba medio feo ya el producto y le echaban más azúcar, tratando de hacerlo más dulce para que no se identificara esas notas, pues ya como ácidas agrias. Entonces, estás ocultando un defecto. Otro de ellos es la falsificación. Y esto implica copiar una marca, un concepto, un empaque, puede ser un método de procesamiento que tenga algunos, ¿cómo se llama? Copyright. Entonces, todo esto que esté cambiando puede ser falsificar. En el caso de los alimentos, generalmente el azafrán es una especie muy, muy cara y lo que utilizan es adulterarla con fibras de otras hierbas, ¿sí? Y entonces, vendiéndola como si fuera realmente azafrán. Entonces, estás falsificando este producto. El siguiente es mejoras no autorizadas. Entonces, agregar materiales no conocidos, no declarados a productos para mejorar su calidad o engañar, ¿sí? Entonces, aquí puede ser espesantes. Tú tienes un producto lácteo y entonces quieres que sea de cierta, de cierto espesor, pero le pones un espesante para lograrlo en vez de la situación natural que es los microorganismos que están desarrollándose en un lácteo. O también puede ser que tú estás vendiendo un queso y le tienes que poner más proteína en caseinato para que tenga esa rigidez y no lo declaras. Y lo declaras como si fueras queso y no un tipo queso. Ok. Etiquetado incorrecto. Son afirmaciones falsas en el empaque para obtener beneficios económicos, ya sea como productos que son orgánicos, veganos, que vengan etiquetados como tal, pero que realmente no lo son. Y esto es muy, muy usado. Muy común. Sí. Muy común. Por último, el mercado gris, el producto robado o desvío, nos está hablando que el producto es legal. O sea, no estoy falsificando, pero los canales de distribución no son adecuados. Perfecto. Pues ahora sí que hay una gran variedad de fraudes alimentarios. Hay que estar muy listos todas las organizaciones para tratar de mitigarlo, tener un plan tal cual para mitigar este fraude alimentario. Sí. A lo mejor no podemos adivinar qué motivaciones tengan para fraudear nuestros alimentos, pero por eso hay que tener los ojos muy bien abiertos. Y como nos dijiste tú, Tania, ver allá en el horizonte qué es lo que está sucediendo y qué puede llegar a causar un fraude alimentario en mi organización. Muchísimas gracias por todos estos datos, Tania. Gracias, Leslie. Un placer acompañarles. Y a ustedes también muchísimas gracias por el favor de su atención. Los invitamos a que sigan todas las transmisiones de Global TV cada semana con temas distintos. Suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna de nuestras programaciones. Muchísimas gracias. Esto es Global TV, compartiendo conocimiento. ¿Te pareció interesante nuestro programa del día de hoy? Aquí podrás encontrar algunos videos relacionados con temas similares que también podrían resultar de tu interés. Además, si no quieres perderte toda nuestra programación, no olvides suscribirte a nuestro canal Global TV, compartiendo conocimiento.